Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola, hola y bienvenidos todos a la sartén por el mango Bienvenidos a nuestro programa dulce de la semana Hoy vamos a aprender a hacer los cupcakes que les confieso Más lindos que he visto en la vida No puedo creer que esto tan lindo sea absolutamente comestible Y que podamos aprender a hacerlos Hoy Carolina Espinal es nuestra invitada Yo feliz de tenerte aquí, Caro, después de tantos meses Muchísimas gracias, yo también un placer de poder compartir con ustedes todo lo que aprendí Nuevamente bienvenida a ustedes, qué rico que estén ahí Espero que estén listos y conectados Porque estos son los ingredientes que vamos a necesitar Para los cupcakes vamos a necesitar 200 gramos de agua 50 gramos de cocoa 100 gramos de mantequilla Vamos a necesitar 290 gramos de azúcar 3 gramos de esencia de vainilla 2 huevos 180 gramos de harina 1 gramo de polvo de hornear 1 gramo de bicarbonato Y 1 gramo de sal De bicarbonato son 2 Crema de chocolate oscuro y canela Vamos a necesitar entonces 2 gramos de gelatina sin sabor 125 gramos de leche 125 gramos de crema de leche Astillas de canela en cantidad necesaria 50 gramos de yemas de huevo 25 gramos de azúcar Y 125 gramos de cobertura de chocolate oscuro Bueno, ahorita vamos a empezar calentando el agua Lo podemos hacer en la olla o en el microondas Como quieras Listo Como tú digas Lo primero, el agua Ajá, tenemos 200 gramos de agua Y lo que vamos a hacer Yo estos cupcakes También lo podemos hornear para una torta Pero no utilizo chocolate Si no utilizo cocoa Pero siempre la hago en agua caliente La disuelvo en agua caliente Entonces esperamos acá un poquito Y la razón por la que prefieras usar la cocoa en polvo Que el chocolate En esta receta van a ver que es demasiado húmeda Entonces no necesito la humedad que le daría el chocolate Y la grasa Porque la grasa la voy a tener también de la mantequilla Entonces, pues sabemos que el chocolate es manteca de cacao Pues si tenemos ya el sabor al chocolate Que lo vamos a dar con la cocoa Y la grasa la vamos a dar con la mantequilla Entonces vamos a ver que al final Vamos a tener un producto supremamente húmedo Y que funciona muchísimo más Aparte que por costo También podemos utilizar la cocoa Una cocoa de muy buena calidad Pero si hacemos como una comparación Entre el chocolate y este Y la cocoa Pues entonces vamos a reasurer un poquito el costo Porque los chocolates de verdad buenos Son muy costosos para utilizarlo en una torta Entonces ahí podemos ir viendo Listo El paso más importante de una torta Es este que vamos a empezar Es cremar la mantequilla con el azúcar Acá vamos a incorporar aire Y vamos a hacer que la torta de verdad Pues sea muy esponjosa Entonces Ponemos la mantequilla siempre a todos los ingredientes A temperatura ambiente Así vamos a evitar que se nos corte la mezcla Entonces tenemos acá el azúcar y la mantequilla Lo primero, primero cremado Cremado El objetivo de eso es incorporar aire Que tenga entonces Consistencia Vamos a ver que la mantequilla es como un amarillito pálido Pero aún cuando lo vamos a Este es muy importante Que no lo vamos a batir con el globo Sino ya con esta pala de la batidora Esta cocoa no tiene azúcar No No tiene azúcar Es importante también como que saber eso Porque aquí ya Digamos que esta crema Tiene mucha cantidad de azúcar ¿Cierto? Entonces Tenemos que utilizar una cocoa de muy buena calidad Porque eso va a hacer que tenga un sabor muchísimo más intenso Hay veces Esto pasa con los Por ejemplo el ajo en polvo La cocoa Que muchas veces por rendirla Les echan como almidones Y ahí pues ya vamos a tener Otra cosa que no va a ser la que queremos Lograr como todos los sabores que sean muy específicos Y que va a ser lo que nos va a dar Pues nos va a cambiar la preparación Y le va a marcar la diferencia Exactamente No solamente la decoración Porque bonitos son muy bonitos Pero además queremos que sean Deliciosos Exactamente Ese va a ser el recuerdo que vamos a tener Bueno ¿Cómo sabes hasta cuándo cremar? Hasta cuándo cremar es muy fácil Va cambiando Ahí como les decía Va cambiando Si quieren Acá miramos Va cambiando La mezcla De color Y ahí es el momento de adicionar los huevos Los huevos es muy importante Adicionarlos uno a uno Y que todo esté a la misma temperatura Si todo está caliente Pues todo caliente Pero si tenemos cosas a temperatura ambiente Y frías Lo que va a hacer Es que Si los huevos están por ejemplo en nevera Lo que va a hacer es que El huevo está frío La mantequilla está a temperatura ambiente Y entonces echamos el huevo Y enfría la mantequilla Enfría la mantequilla Se va a separar Y se nos va a cortar ahí la mezcla Listo Entonces todo el aire Que ya hemos ido incorporando Pues lo vamos a perder Y ahí no es lo que queremos Entonces en este momento Adicionamos el huevo uno a uno Batimos Ahí inmediatamente parece que se cortara la mezcla Pero no La idea es Pero no, mira Si está bien cremado Ajá Entonces vamos homogenizando Y ese también es el momento Pues el truco De que todo está a temperatura ambiente Si se nos corta Pues qué podemos hacer Ahorita como esto va a estar caliente Nos va pues tibio La idea es que estuviera más frío Que lo dejáramos Que esto lo hiciéramos Como 15 o 20 minuticos antes Y miren cómo espesa Entonces en este momento No necesitamos el chocolate Que lo queríamos Entonces Esto como va a estar un poquito tibio Si esto está a una temperatura Mío elevada Y se nos cortó Pues ya al momento De adicionar la harina Y el líquido Que está un poco tibio Se nos va a volver Como a emulsionar toda la mezcla Perderíamos un poco el aire Que hemos incorporado en este momento Pero no es nada así súper grado Listo Entonces bueno Miren que acá Siempre es importante raspar Despegar De huevo a uno Y entonces miren que ahí No está cortado Entonces eso es pues Como lo que intentamos lograr Listo Ya acá vamos a adicionar El otro huevo Y paciencia Eso es muy importante Entonces tenemos Para empezar La mantequilla Y el azúcar Lo cremamos muy bien Una vez haya cremado Vamos a incorporar Uno a uno Los huevos Aparte Acá tenemos Agua caliente En la cual se disuelve La cocoa Y vamos a dejar Enfriar Porque sería Lo último Que vas a incorporar Para tener la mezcla De los cupcakes Vamos a tener Vamos a adicionar Uno a uno Entonces Alternando la mantequilla Con una devil's cake Que se llama esa Que es tan famosa Cierto Ajá Entonces miren Acá tenemos Un poquito de bicarbonato Y polvo de hornear El bicarbonato Que nos va a hacer Como el chocolate Es en un medio ácido Entonces lo que necesitamos Es como neutralizar Nuestra mezcla Entonces vamos a adicionar El bicarbonato Que nos va a ayudar A eso Y el polvo de hornear Pues a crecer Un poquito la mezcla Es muy importante Que si nos ven De otras ciudades Que sean más altas Que tengan más calor Siempre ensayemos La cantidad de bicarbonato Y de polvo de hornear Que le vamos a poner A todas nuestras tortas Por el hecho Que van a reaccionar Pues van a pasar Muchísimas más reacciones En calor más rápidas Por la altura También va a pasar Más rápido Entonces vamos a tener Como que La receta va a ser la misma Pero le vamos a ir A ir ajustando A ir midiendo la cantidad Esos poquitos Bien Vas a ir alternando Entonces estos dos ingredientes Y nosotros vamos a continuar Con más De este programa dulce Hoy en compañía De Carolina Espinal Aquí en la sartén Por el mango Esencia de vainilla Esencia de vainilla Es muy importante Que la esencia de vainilla La echemos en este momento Porque la grasa Nos va a encapsular Todos los sabores Puede ser Esencia de coco Esencia de vainilla Esencia de almendras Lo que queramos La vainilla también Las semillitas de la vainilla Pero siempre hacerlo En este momento Que es donde vamos a tener Muchísimo más sabor Entonces podemos seguir Para las esferas de chocolate Mientras que esto Se nos va cremando más fácil Lo único que necesitamos Pero antes vamos a hacer Una pausa Entonces Carol Listo Mientras va a ser incorporando Y ahorita continuamos Con las susteras Bien Carol Entonces empezaste Alternando harina Y la mezcla de agua Y coco Y es muy importante Empezar con secos Porque si no Como tenemos grasa Entonces se nos va a cortar Entonces miren acá Les muestro Que queda una mezcla perfecta No se nos cortó Y ya simplemente Lo que vamos a hacer Es limpiar acá un poquito Quitamos esta Y ya tenemos Lista nuestra mezcla Para ir al horno Listo Aquí tienes los moldes Con capacillo Con capacillo El capacillo en este momento No importa Porque como le vamos a poner Un cubre capacillo Entonces podemos poner Uno que sea sencillito De estos que no son tan Importantes Y siempre vamos a llenar Más o menos Hasta tres cuartas partes Si los queremos Un poquito más alticos Pues tenemos que mirar Que nuestro horno Esté a 180 Si lo tenemos muy alto Entonces la temperatura Del horno Lo que va a hacer Es que se nos van Como a inflar Y se nos van a recuartear Entonces bueno Acá solo les voy a poner dos Para poderles explicar Todo lo que necesitamos Les damos como un golpecito Para que baje el aire Y los horneamos A 180 grados Durante más o menos 30 minutos Listo Este proceso ya lo adelantó Este proceso ya lo adelantó Caro simplemente Como por cuestiones De tiempo De televisión Entonces ya haremos El resultado Pero el paso a paso Está clarísimo Vas a seguir entonces Con las esferas Con las esferas Sí Esta mezcla Si nos sobra La metemos a la nevera Si estamos en un lugar Muy caluroso Para que el polvo de hornear No empiece a reaccionar Antes de tiempo Y entonces Ahí tendríamos La sacaríamos La volveríamos a hornear Y no hay ningún problema Ajá Listo Para las esferas Lo que necesitamos es Cobertura de chocolate blanco Pues esto sí Lo vamos haciendo Pues a ojo La cantidad Lo que necesitamos es Ir derritiendo Las microondas Por intervalos De 30 segundos 30 a 40 segundos Es mejor que empecemos Con menos Si nos da susto Y así uno va Le va haciendo Porque el problema Al baño María Al baño María también El problema Es que el baño María Tendría que ser Una olla Por ejemplo Ahí estaría perfecto Que no salga el vapor Porque el vapor Se nos cae al agua Al chocolate Y como el vapor es agua Nos va a cortar el chocolate Entonces bueno Listo Mientras que vamos derritiendo ese Podemos empezar a hacer Nuestra crema inglesa Que va a ser la base De nuestra De nuestra crema de chocolate Entonces acá tenemos 125 de crema 125 de leche ¿Los incorporo acá? Ajá Los calentamos Ya sonó el microondas Eso 125 de crema Y 125 De leche De leche Muy bien Y otros 30 segundos El microondas Sí Yo ya le voy a ir dando A 45 Y así Pero porque ya Lo voy teniendo El ojo Es muy importante Que si vemos Que el chocolate Todavía no está Totalmente derretido Igual lo batamos Porque si está Uno ve las moneditas De chocolate Que no están como derretidas Pero si uno lo bate Si están derretidas El calor Y si están derretidas También otro Otro truquito Es que utilicemos Molde Boles de acero inoxidable Se pueden meter Al microondas Nos da mucho susto Entonces lo que tenemos que hacer Es coger un imán De los de la cocina Lo pegamos Si no se pega Lo metemos al microondas ¿Qué pasa con esto? O sea, la prueba para saber Si un recipiente metálico Puede o no ser En el microondas Es usar un imán Un imán Si el imán no se pega Se puede Se puede usar Si el imán se queda pegado No se puede meter al microondas Ajá, porque nos va a empezar A chispear Es de aluminio Y no de acero Listo Entonces este ya lo podemos apagar Para que vamos explicando ¿Qué va a pasar con el bowl De acero inoxidable? La temperatura se va a distribuir Muchísimo mejor La cerámica O los pocillos O cosas así Van a tener muchísimo calor En la superficie del molde Y lo que va a hacer Es que nos va a quemar El chocolate Que va a estar en el borde Y no va a ser pues Como tan Tan bueno Acá tenemos yemas Las yemas es mejor Si tenemos el huevo enterito En la casa Es más fácil Lo hacemos inmediatamente Si no Las tapamos con papel vinipel O bien tapaditas Porque se resecan Se tienden a resecar Y entonces ahí pues ya Vamos a tener Como una costrica Esa costrica pasa Por exposición Al medio ambiente O también Por el proceso Que vamos a hacer enseguida Que ponemos El azúcar Y lo dejamos Y nos vamos El azúcar Va a ser una cocción Indirecta En las yemas ¿Qué pasa? Se va a hacer Esa misma costra Y va a ser imposible Disolverla Las queman Ajá Y entonces ya en ninguna forma Las vamos a poder disolver Entonces tú me ayudas acá Sí, claro Y esto es una base De una inglesa Si aprendemos a hacer La inglesa bien Ya es muy fácil Miren lo que les decía Ahí parece que no Estuvieran derretidas Las moneditas Pero si yo las bato Miren que ya Se empezó a disolver El chocolate A derretir el chocolate Y ahora acá vas a temperar Entonces estas yemas Para incorporarlo Y tener tu Tu inglesa Mi inglesa Sí Uno lo puede hacer Si uno en la casa Pues no tiene tanta práctica Entonces si hace esto Hace Lo tempera Y si no Si uno ya la ha hecho varias veces Y si no le tiene miedo Pues lo hace directamente La va agregando en forma de hilo De hilo Batiendo La clave es batir Al mismo tiempo Y así no se nos cortan Para que no nos quede Como un huevo revuelto Dulcecito Una salsita Listo Entonces esto Ah otra cosa Vamos a infusionar Esto lo debemos haber hecho En el momento que pusimos Con la leche Con la leche La canela La canela Entonces lo que podemos hacer En este momento Es adicionarlas Pero lo tendríamos que colar Y ya va a estar más espesito Entonces en este momento No se las incorporemos Pero yo lo intenté Lo quise hacer de canela Por los sabores de navidad Que sea como nuez moscada Canela Anís Jengibre Jengibre Y todo eso Lo recibe súper bien El chocolate Bueno Karen Venga que si ustedes Son voladores Pero es que tenemos Más poquito tiempo Yo sé Entonces Tienes aquí el chocolate Derritiente Chocolate blanco Aquí esa inglesa Con esta vas a rellenar El chocolate Con esta va a ser la crema Que le vamos a poner A nuestros cupcakes ¿Esta ya está lista? No Esta tenemos que hacer Dos cocciones La primera que va a ser La de la leche Que vamos a Temperar las yemas Y en este momento Ya ponemos otra vez El fogón Y le vamos a dar Punto napa Listo O más o menos Bueno es más fácil Un punto napa Porque muchas veces No tenemos microondas Vamos a hacer así Con el dedo Y cuando ya está espesita El caminito Ajá Cuando sale un caminito Y no se abre Y ya Y no se cierra otra vez Listo Entonces aquí Y ese chocolate Y yo voy haciendo el chocolate Si la dejamos pasar de temperatura Se nos puede cortar Y ahí ya si no hay nada que hacer Porque el momento En que se corta Nuestra crema inglesa Va a ser como huevitos revueltos Entonces Si no está muy cortada La podemos lograr Colar Pero pues ya no va a tener Una textura tan lisa Y tan ligera Todo huele también aquí Me huele a vainilla Me huele a canela Los cupcakes Empiezan también a oler En el horno Entonces todo Entonces miren Listo La temperatura que tenemos que llegar Del chocolate blanco Es más o menos 28 o 29 grados Esto como lo vamos a saber No lo podemos calentar de más Porque se nos va a cortar Se nos va a poner súper duro Y se nos va a quemar Mientras que así Que tenga un hilo Ahí todavía tengo un poquito De cristalitos de chocolate Pero si yo lo voy moviendo Es mejor que meterle más tiempo En el microondas Porque con el calor residual Va a derretir Mientras que si yo lo meto Al microondas más tiempo Puedo tener Casi que seguro Que se nos va ya a pasar La temperatura Y ese chocolate No nos va a quedar tan fluido Listo Entonces Les voy a enseñar A hacer Nuestras esferitas Yo acá tengo unas adelantadas Pero porque les vamos a dar Dos capas Lo que vamos a hacer es Este es un molde siliconado Miren que Es muy fácil ¿Qué nos va a garantizar esto? Que no se nos vaya A pegar la esferita Y que al momento De desmoldarlo No se quiebra Muy bien Acá Para la inglesa Miren ahí ya empezó a hervir Este es el momento En que ya tenemos que tener Súper cuidado Vamos a hidratar Un poquito de gelatina sin sabor Me quedó claro Me quedó claro Me quedo aquí Listo Ahí tienes ¿Qué? Gelatina Gelatina sin sabor Gelatina sin sabor Que vamos a hacer para la salsa Siempre es importante Para la cremita Siempre es importante Hidratarla en agua fría Y con un tiempo Pues prudente Para que todo El polvito de la gelatina Se logre hidratar Miren Ahí ya cambio la textura Muchísimo Ya la tenemos Ajá Ya está más espesita Y lo único que vamos a hacer Es adicionarla a nuestro chocolate La adiciono en este punto Y ya Apago la olla Ajá Ya está Ok Entonces vas a tener Como si fuera Un ganache Pero con salsa inglesa Ajá Y nos va a quedar Súper cremoso Entonces miren Acá ya tú me vas ayudando Y yo les voy explicando Lo de nuestras esferitas Listo Entonces le agregaste La gelatina sin sabor La tienda Apago usted el fútbol Ay gracias La gelatina sin sabor Yo sí sentía como Olor a quemado Pero Pero no La gelatina sin sabor La tengo acá Y con el calor Lo hace igual que tenemos De nuestra mezcla Se nos va a ir derritiendo Pero en el momento Que ya lo emulsioné O lo puedes poner En este momento Ok Como nos tenemos Que ir a la pausa Entonces caro Aquí vas a forrar Muy bien la esfera Con el chocolate blanco En la temperatura Que nos indicabas La llevo La puedo llevar a la nevera Se me va a cuajar más fácil Y la segunda capa Se la doy No hay problema Que nos tengan que quedar Súper lisa y todo Porque lo que vamos a utilizar Es el reverso Entonces acá Yo ya traje unas Y nos podemos ir al corte Y ya volvemos Y a volver entonces A decorar Estas hermosísimas esferas Estas cupcakes De esferas de Navidad Ya volvemos Bueno y les cuento Que nuestra invitada de hoy A Carolina Espinal La pueden contactar En esta línea telefónica Que aparece en pantalla 301-329-1713 Para las mesas dulces Para hacerle encargos De cupcakes Tortas, postres Ya vieron lo lindo Que trabaja Así que hay que aprovecharla también Nosotros seguimos con más Bueno Karol Porras entonces Cada molde de silicona Con el chocolate Y dejas que enfríe Ajá Dejo que enfríe Y miren que sale Súper fácil Nuestra esferita de chocolate Un poquito de glicerina Es muy fácil Le vamos a echar Muy poquito Solo como que quede Bien pegadito En todas Pues como Como en toda la superficie Humectados Ajá Es muy fácil Lo único que tenemos que hacer Es adicionarle La Mireya Aquí tendremos Un efecto Si le queremos dar Un efecto Que es de espejo Lo único que haríamos Con un pincel O con el dedo Es hacer esto Y mira ¡Guau! Que lindo O sea Cambia Con lo mismo Por completo Les muestro acá la mitad Acá tenemos la crema Que ya habíamos hecho La crema de chocolate La inglesa Con el chocolate Con el chocolate Entonces miren Que es una crema Supremamente rica Lo podemos rellenar Le podemos echar más Menos Ya es cuestión Como de gustos Y Ponemos Es importante Como que los Saquemos como un poquito Porque la esferita Como que este molde Que tengo yo De cupcakes Es muy Como angustico Entonces miren Que así Se nos sostiene más Y nos queda muchísimo mejor Acá que tengo Ya para decorar Entonces Con fondant Y Acá El fondant Es muy importante Tenerlo siempre Bien tapadito Porque se reseca Muy fácil Acá tengo CMC El CMC ¿Qué es? Es una Como un estabilizante Que ayuda a que el fondant Se seque más rápido Entonces ahí Adicionamos un poquito De CMC Y el fondant Puede que lo hagan Puede que lo encuentren Hecho también Ya en los sitios ¿Sí o no? Sí Yo ya en este momento Lo compro para estas cosas Porque tiene tanto detalle Que si yo voy a forrar Una torta Y yo tengo una receta Súper buena Pues lo hago Si no Lo compro Y eso pues no es malo Entonces aquí hacemos Para hacer como el Cajito De nuestra Bolita De nuestra Esfera de Navidad Lo que hacemos Es hacer una bolita Con los dedos Hacemos presión Con una Ahorita Lucero me estaba diciendo Que tenía un montón De herramientas El muñequero Con todo el muñequero Y acá con esto Es como Como un cortador de pizza Pero miniatura Ajá Entonces le hacemos Así Con un palito Le hacemos como Un huequito en la mitad Dejamos que seque Y hacemos También La cargaderita La cargaderita Entonces es muy fácil De hacer Lo único que necesitamos Que el fondant Este un poquito Pues más seco Y Hacemos así Pues va a estar Más sequito Entonces nos va a dar Pues como una formita Se la ponemos Y como que Hacemos compresión Si está fresquito Pues se pega Si no tenemos Pegamento para fondant Entonces ahí Nos quedarían ya así Entonces estas Están sequitas De un día para otro Entonces lo que vamos a hacer Es mojar un poquito Nuestro pincel en alcohol En alcohol Vodka No se preocupen Que sea alcohol Porque se va a evaporar Entonces lo pintamos Un poquito Y tiene que estar sequito Entonces acá pintamos No se nos puede ir la mano Con el alcohol Porque entonces No va a tener El color tan bonito Y ya con paciencia Lo vamos haciendo Le podemos poner Acá un palito Para que lo vayamos Para que se vaya pintando Pero por tiempo Pues entonces Ya pues Sabe en la casa Y ahí tenemos Pues el producto final Listo ¿Qué tenemos acá? Y estos encajes ¿Cuál vas a hacer El encajito? Si voy a hacer La de encaje Entonces acá tengo Un corazón Pero aquí hay una más linda Los encajes Están muy de moda Entonces esto es de azúcar Totalmente de azúcar Venden ya un polvo Que es En otro momento Podemos hacer Pues les puedo explicar Las proporciones Que pasa del polvo Incluso tú los ajiste Y te pueden contactar Para conseguir los ingredientes Entonces acá lo que tenemos Es estos moldecitos de silicona Tenemos esto Y lo hacemos Ah bueno Pero es que este era verde Pero lo podemos hacer Tono sobre tono O acá tengo unos rojos Con pegamento para fondant Es muy fácil Le ponemos un poquito Este pegamento Es totalmente comestible Lo venden en cosas Para repostería Un poquito Que no se nos vaya la mano Le pegamos Lo ponemos Que nos quede el centro Y ya simplemente Pues si tuviéramos Pintadita ya nuestra Lo pegamos bien pegadito Si teniéramos ya Esta pintadita y todo Pues ya la pegamos también Con pegamento comestible Y tiene el capacillo Y acá Tendríamos nuestro capacillo Wow Si tenemos No Este no Una cosita como más altica Podemos ponerlo acá Que muchas veces Se nos hace muy difícil Como poner Nuestro cupcake En esta cosita En esta cosita Y los tendríamos ¡Qué hermosura! No, no, no Divino Qué técnica tan espectacular Caro Choque esos cinco Entonces tenemos aquí Una cosa deliciosa Y muy linda Para que todos disfrutemos En esta Navidad Muy original Es algo Una obra divina Para esta Navidad Si quieren volver a ver el programa Vuelven y nos ven En el YouTube de Teleantioquia En el canal de YouTube De Teleantioquia En el mío también www.lucerovichescocina.com Encuentren las recetas En el Facebook Y lo importante es que Se animen Y preparen Estas bellezas Gracias Carito Con mucho gusto Nos vemos Por el mango La sartén Por el mango Lo que te gusta En tu cocina Es algo especial Es antojarte Es picar Aquí y mezclar Allá Es revolver Es calentar Es hacer algo Sin igual Compartir con tu familia Y que sepan Que tú tienes Que la tienes La sartén Por el mango La sartén Por el mango